Si un hombre alega que le han robado de su casa algo que le había sido confiado en custodia y lo jura y después aparecen testigos afirmando que es mentira y que el objeto confiado sigue en su poder, debe pagar el valor duplicado, pues él mismo es el ladrón y mató o vendió un animal confiado a él después de haber jurado que se lo robaron y no era así. Paga el valor cuadruplicado o quintuplicado, ya decimos si es una vaca, un buey o es un cordero o un chivo. Esto se aplica al caso de quien juró antes de hacer uso ilegítimo del objeto que le confiaron. Pero si primero lo usó y después alegó que le fue robado y lo juró y aparecieron los testigos, está exento de pagar el valor duplicado ya que al usarlo se hizo responsable del objeto y lo adquirió. Quiere decir, si le dan permiso de usarlo, es como le dieron facultad completa como si el objeto es de él, entonces se lo robaron a él, correcto. Si un hombre alega que le han robado un objeto perdido, que él había encontrado y después se presentan testigos de que dicho objeto está en su poder y de que alegó una falsedad, debe pagar el valor duplicado, pues está escrito sobre toda pérdida. Lo mismo rige si alega que le fue robado por un bandido armado, pretendiendo estar exento por haber sido forzado, pero si alega que le fue robado sin violencia, está exento de pagar el doble, pues debe pagar conforme a lo que alega, ya que el custodio de un objeto perdido es como el guardián pago, quiere decir responsable en caso de robo, así como alguien que le alquilan el servicio, como vamos a explicar un poquito más adelante. Está prohibido comprarle al ladrón el objeto robado, es gran pecado hacerlo, pues así se alienta a los transgresores y se lo lleva a volver a robar, ya que de no encontrar comprador no robaría. Sobre eso está escrito, el cómplice de un ladrón es enemigo de sí mismo. Si un ladrón ha vendido lo robado, pero los dueños sin perder las esperanzas averiguaron quién fue y se presentan testigos afirmando que este objeto que vendió a fulano lo robó en nuestra presencia. El objeto vuelve a manos de sus dueños, quienes pagan al comprador la suma que este dio al ladrón para mantener buen funcionamiento del mercado. Los dueños, por su parte, entablan juicio al ladrón, pero si es ladrón conocido, no se considera el buen funcionamiento del mercado y los dueños nada pagan al comprador, sino que este es quien entabla juicio al ladrón para recobrar la suma que le pagó. Si los dueños perdieron las esperanzas de recobrar lo robado, dijeron, bueno, capará o más alto ya que vamos a hacer, ya sea antes o después de que el ladrón lo vendiera. Lo que el comprador adquiere en esas circunstancias para pasar a su posesión y ya no devuelve lo robado a sus dueños. Y si no se trata de un ladrón conocido, por el buen funcionamiento del mercado no les da nada, ni lo robado ni su valor. Si durante el juicio del comprador contra el dueño no hay testigos acerca de la suma que pagó por el objeto robado, el comprador jura sosteniendo un objeto sagrado cuánto pagó y recibe esa suma de los dueños. Este procedimiento de jurar y recibir es siempre en base a disposiciones rabínicas y se hace sosteniendo un objeto sagrado. Si durante el juicio entre el comprador y el ladrón, el primero, el comprador afirma, te lo compré en tanto y el ladrón dice, te lo vendí por menos, el comprador jura sosteniendo un objeto sagrado y recibe la suma de manos del ladrón, el cual no puede jurar, pues ese es sospechoso de jurar el falso, el que roba no se le cree su palabra. Ahora vamos al tema del que pesa mercancías. Somos una persona que vende por peso, por medida. El que pesa mercancías para su semejante con pesas deficientes, según lo convenido entre los pobladores de esa ciudad, o mide con medida deficiente con respecto a la medida convenida, trasgrede una prohibición, está escrito, no hagáis injusticia en el juicio, en la medida, en el peso y en la capacidad. Pese a que quien mide o pesa deficientemente está robando, no debe pagar el valor duplicado, sino el de la diferencia de medida o peso. No se le dan golpes de azote y si no hay juicio lo va a recibir de los cielos, ya que es redimible mediante el pago. De los cielos le van a hacer que gaste mucho más dinero para que él compense lo que le hizo a los demás. Es idéntico al caso de quien comercia con un judío o con un pagano. Es lo mismo, al revés, el jirul Hashem como pagano. Si mide o pesa deficientemente, trasgrede una prohibición y está obligado a restituirlo. Asimismo está prohibido confundir al no judío en las cuentas, sino que se debe ayudarlo a calcular. Pues escrito, calculará con su comprador. Incluso si éste estuviese sometido a reglas judías, con más razón en el caso del no judío, que no lo está, esto queda comprendido en el principio que es una abominación al eterno. Tu Dios es todo lo que hiciera esto. Es decir, todo lo que hiciera injusticia donde quiera que fuera, con el judío, con el judío y en cualquier parte del mundo. Si alguien hace retroceder los límites de las tierras de su vecino, él incluye en su jurisdicción, aunque más no sea que una pizca, una pizca de la jurisdicción de su vecino, es un asaltante. Si lo hace por la fuerza, y es un ladrón si lo hace en secreto, en papel, en documento. Si lo hace en Eretz Israel, él cree de dos prohibiciones, la de robar o asaltar, y la de no hagas retroceder el límite. Esta última prohibición solo dice Eretz Israel, pues está escrito, en tu heredad, que heredas, esa es la tierra de Israel. Vamos a Hashem le Olam. Amén, be'amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!